Estimo yo que en 30 días vamos a comenzar también el salón de usos múltiples o la sala de reuniones aquí pegadita a la comuna. Un proyecto que habíamos presentado en la provincia, que se firmó el convenio el día 4 de octubre para los 150 años y vamos a hacer una sala de reuniones y un escritorio aquí pegado entre la mutual de Club Argentino, el sucursal Hesler y la Comuna, bueno, también para brindar un poco más de comodidad al personal que trabaja aquí en la Comuna. Claro, recordamos que la comisión de fomento de otra hora funcionaba en un edificio que sigue manteniéndose como hace tantos decenas de años. Hay un pequeño despacho del presidente comunal de 3x3 y después un lugar de atención al público que tendrá 6x3. 6x3, tal cual. Podemos irnos para arriba, pero bueno, vamos a unirnos aquí con la sucursal de la mutual porque creemos que es conveniente hacerlo hoy día y bueno, tenemos un lindo proyecto en marcha también para irnos para arriba como para hacer un centro cívico y lugar de reuniones también y bueno, de espacios, así que estoy realmente muy contento. ¿Tiene un plazo de ejecución para esta obra? En esta obra tenemos 6 meses para la que está aquí al lado. ¿El lote es de ustedes? ¿Es de la Comuna? Sí, 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 es de la Comuna y bueno, llevaría un escritorio con una sala de reuniones del frente, con una pequeña sala de videoconferencia también, así que no, 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 es muy completito. Muy bien. Lógicamente que es una obra costosa, pero bueno, la hacemos asociada junto con este proyecto de la provincia y algo de aporte de la Comuna local. Bien, son cerca de 2 millones que oportunamente trajo el Capitán y... Pero claro, la obra sale 3 millones 800, casi 4, y nosotros tenemos un aporte de prácticamente 1 millón de pesos, costaría 5. Bien. Pero bueno, lo vamos peleando. Muy bien. Hacemos todas las comunes. Muy bien.